Luego de haber tenido un año difícil en lo personal, el volante cesarense Jormán Camposano Puentes disfruta por estos días de un periodo de vacaciones. El jugador de Boca Juniors habló sobre los acontecimientos que lo desestabilizaron un poco en esta temporada, pero que por fortuna pudo sortear de la mejor manera. Me cogió el COVID, salgo del COVID, me accidento, quedé siempre hasta ahora en vacaciones, volví a manejar autos después de siete meses. Mi papá un poquito malo de salud, el COVID lo atacó, sufre también de los pulmones, entonces estaba un poquito preocupado y lo más grande fue la pérdida de uno de mis mellezos. En cuanto a lo deportivo, Jormán cerró el 2021 con un título más luego de ganar con su equipo la Copa Argentina. Creo que el 2021 fue lleno de bendiciones, volvió a la hinchada, al fútbol argentino, en lo personal, logramos dos títulos, la Copa Maradona este año y la Copa de Argentina, bueno. El jugador tiene contrato vigente con Boca, no pierde el radar de la selección Colombia y anhela en 2022 lograr el título de la Copa Libertadores. No lo decí este año, pero creo que en el 2022 voy a hacer todo lo posible para estar nuevamente, para representar el departamento del Cesar. Lo que acá estoy diciendo es un 2021 que se cerró de la mejor manera, la verdad, a la hora de estar acá, recargar energía. Jormán Campuzano terminó siendo importante para Sebastián Bataglia en los últimos partidos del año. Sumó su cuarto título con la institución argentina tras llegar a comienzos de 2019. Ha ganado la Supercopa en 2019, la Superliga en la temporada 2019-2020, Copa de la Liga en 2020 y la Copa Argentina en 2021.